El mango relajado El mango relajado Y el cuerpo relajado Y el cuerpo relajado Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Está rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mago, se jala el mago Se corta el mago, se pela el mago Se chupa el mago, se tira el mago Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Espérame, ¿era mango o mago? ¡Mango! Se agarra el mago, se jala el mago Se pela el mago, se corta el mago Se chupa el mago, se tira el mago Se pisa el mago Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Ya ven, era mango ¡Sí! Se agarra el mago, se jala el mago Se corta el mago, se pela el mago Se chupa el mago, se tira el mago Yo soy un mago, parezco un mago Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Todos somos mangos, ¿no? ¡Ay, Alfa! Tú no eres mago Tú más bien eres guango Bueno, sí pareces mango Pero chupado Chupado